Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Si tú aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí abajito te va a estar apareciendo un botoncito rojo, el cual dice suscribirse. Lo único que tienes que hacer es darle click y ya vas a pertenecer a esta bella familia. Por supuesto, antes de irnos de lleno al video, te invito a que me sigas en mi red social favorita que es Instagram. Mi usuario te va a estar apareciendo aquí en pantalla y obviamente los links directos en cajita de información para que no atalles absolutamente nada. El día de hoy vamos a hablar un poquitito sobre esta base, la infalible Pro Glow de L'Oreal. Si tienes piel seca, creo que este video te va a interesar. Y así es, chicas, andaba por Walmart y miré esta basecita, la Pro Glow de L'Oreal. Si ustedes me siguen ya de mucho tiempo, sabrán que mi favorita es la infalible Pro Matte, también de la misma línea de L'Oreal. Y nada más para que ustedes tengan referencia a mi tono así, perfecto, perfecto, siempre ando oscilando entre el 106 y 107. En este momento soy 107, puesto que estoy un poquito más bronceadita, así que creo que este es el que mejor me viene en este momento. Y ustedes saben también que yo tengo piel grasa, o sea, soy grasienta por todos lados y la cara no iba a ser la excepción. Así que por eso ando buscando siempre cosas que sean mate, que no me generen más brillo en la cara. Entonces yo sé que van a decir, Yoshime, ¿estás loca? ¿Cómo es que compraste la base Pro Glow? Y esa no es, o sea, no es para ti. Pero ¿saben qué? He venido viendo varios videos de influencers también que tienen el mismo tipo de piel que yo. Y de repente algunas han dicho que les ha gustado esta base de maquillaje. Entonces yo me quedé a ver a cara y cómo está esto, o sea, es lo oposo, lo opuesto. Yo lo tengo que probar porque no quiero que nadie me diga, necesito verlo con mis propios ojos. Así que, pues por eso andando por Walmart dije, me la voy a llevar, vamos a ver qué onda. Y sobre todo para darles una reseña a todos ustedes que me siguen, que tienen su piel seca, que no comparten el mismo terminación de piel que yo. Así que creo que esta es una opción muy buena para ustedes. En Walmart costaba 10 dólares, pero traía un cuponcito con el cual me descontaron 2 dolaritos. Así que me salió en 8, lo cual está bastante bien, creo yo. No, no, no creo que sea tan, tan caro. El tono que yo agarré fue el 205 Natural Beige. Dice que trae protectores usarar del 15. Y en esta parte de acá, de atrás, nos dice las características. Dice que el terminado es un terminado radiante. Dice que se puede utilizar hasta por 24 horas. Tiene una cobertura media y la textura es air light. O sea que es así como que bien livianita. No van a sentir el cake así arriba de la cara. Muchas, ustedes saben lo que les quiero decir, ¿verdad? Así que chicas, aquí les dejo mis primeras impresiones al aplicar la base de maquillaje. Yo aquí me despido y nos vemos en unas buenas, ¿qué? 9 horas más o menos. Vamos a ver qué tal se nos mira el maquillaje. Chicas, vamos a probar la base, pero antes díganle hola a mi pequeño amigo que me salió aquí. Que lo odio, lo odio con todas mis ganas, con todo mi ser. Bueno, X. La cara ya la traigo preparada, como ven. Ya traigo corregidas más o menos mis ojeras. Ya puse primer, ya puse rellenador de poros. El primer que yo estuve utilizando es este. Déjenme se los enseño. Es el de Neutrogena Shine Control. ¿Por qué pongo un Shine Control? Si voy a poner una base hidratante, bueno, por eso. Porque recuerden que mi piel es grasa y poniéndole una base hidratante, pues, ¿cómo voy a andar? Como foco, como foco, como foco. Así que, además, ustedes saben que siempre que ando probando bases, este es el primer que yo he venido utilizando. Así que, para que no se altera el resultado ni nada, vamos a seguir utilizando el mismo. El tono que yo elegí es el 205 Natural Beige. Espero haberle atinado. Déjenme abrirlo. Lo voy a estar aplicando. Oigan, no puedo. Ahí está. Lo voy a estar aplicando con una esponjita como normalmente lo hago. Y vamos a ponernos un poquito aquí. Ok, es líquido. Bastante líquido igual. Tiene la misma consistencia que la otra. Viendo. Como que me dio olor por un momento. Así como a resistol de ese blanco que venía en un tarrito. No sé si recuerden. Bueno, vamos a ponerlo. Creo que el tono sí va a ser el correcto. Lo estoy viendo bonito. Voy a poner otra pompita porque no, no me alcanzó. No sé. Se me hace raro porque regularmente con esa pompita del infalible Pro Matte, o sea, lo opuesto, sí me hubiera alcanzado. Pero no sé, chicas. Esto es nuevo para mí. Así que estoy poniendo ya como quien dice, vean, dos capas. Probablemente ustedes van a estar pensando que es muy blanco para mi tono de piel, que no me queda blanco. Un montón de cosas, yo sé. Pero si ustedes son nuevas y no me conocen, recuerden que yo tengo este problema de que mi cara está más oscura que el resto de mi cuerpo. Lo que normalmente sería es que tu cara esté más pálida que el resto de tu cuerpo. Pero yo, como toda la vida, toda opuesta. Entonces es por eso que siempre ando buscando tonalidades que hagan match con el tono de mi piel, de mi cuerpo. O sea, de aquí y no de acá. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia que hay entre mi cara y el resto de mi cuerpo? Miren, para que vean un poquito la diferencia, ya puse un poco en mi cuello. ¿Sí ven cómo en esta parte se ve oscuro comparándolo con este lado? Y oigan, ya están dos capas de maquillaje puestos en mi cara. Y sí, definitivamente, sí pueden ver cómo es que brilla esta parte de aquí. O sea, no estoy acostumbrada a esto. No estoy acostumbrada a que la cara me brille así como... Que me brille nada más porque sí sin poner un iluminador. Vean, vean cómo se mira como un look mojado. No sé cómo explicarlo. Oigan, no sé por qué siento que la base como que está oxidando. Pero como oxidando gris. ¿No lo están viendo ustedes? Es que yo me estoy viendo aquí en el espejo y me estoy viendo como... Me estoy viendo más morena. Vean, vean, en esta parte de aquí se empieza a notar bien, vean. No sé, no sé si ustedes lo alcancen a notar. O sea, ahorita se miraba más clarito y de repente estoy viendo que la base está oxidando bastante. Me miro como opaca, como gris, como... Como si estuviera bien asoleada. Así me miro. Santa cachucha. Miren. ¿Sí ven cómo se mira? O sea, primero estaba como... Había un match entre mi color de aquí y mi tonalidad de acá. Y ahora de repente ya se volvió a oscurecer. Miren. No sé qué decirles. Estoy bien contrariada. Porque el color, la tonalidad que tenía al principio estaba súper nice. Me gustaba. O sea, cuando lo estaba aplicando dije, wow, sí es el color. Pero la oxidación que este tiene no me está gustando para nada. No. O sea, me miro bien quemada, vean. Me miro súper quemada de aquí. Yoshin, me pareces negrita cucurumbe. Ok. Así la voy a dejar. Yo no voy a poner más producto hablando de base de maquillaje. Me voy a ir a hacer mis cejas. Me voy a hacer mis contornos y todo lo que me vaya a hacer en la cara. Y obviamente a peinarme. Y ahorita vuelvo para decirles cómo va el asunto. Porque todo este proceso me va a tomar como una hora. Así que bastante bueno para ver qué sucede durante una hora. Porque ahorita en cuestión de minutos creo que cambié de wow a caray. Así que nos vemos en un ratito. Chicas, ahí está la base después de más o menos una hora y media. Ya hice mis contornos. Ya hice todo lo que les dije en el último clip que iba a hacer. Y la verdad es que... ¿Qué les puedo decir? Me sigo sintiendo un poquito morenita. Me sigo sintiendo así como un tipo gris. Ay, no sé. No sé. No me... ¿Saben qué? No me siento... ¿Cómo les diré? Como ustedes saben, esta base es Pro Glow. O sea que... Ay, ando despeinada. O sea que no tiene... De mate no tiene nada. Quiere decir que Pro Glow va... Vamos a brillar un poquito. Se nos va a ver como muy nutrida la piel. Muy... Ay, no sé qué término utilizar. Pero bueno, el caso es que se nos iba a ver como iluminada la piel. Y no siento que me mire tanto, tanto, tanto. Incluso puse iluminador en esta parte. No sé. Creo que le tengo que dar chance. Vamos a ver cómo reacciona. Dice que la podemos utilizar hasta 24 horas. Obviamente yo no la voy a utilizar por 24 horas. Sería demasiadísimo el tiempo. Pero le vamos a dar unas buenas horas. Las razonables como para decir me gustó o no me gustó. O qué es lo que pienso de esta base. Hasta ahorita lo único que me molesta un poquitito es que oxidó demasiado en mi piel. Pero vamos a ver. Hola chicas. Buenas noches. Pues voy llegando. Son las... Van a ser las 10 de la noche. Acuérdense que esto lo empezamos como a las 12 más o menos. Y pueden ver que estoy bastante traqueada porque mírenme nada más cómo ando. Ay chicas. Ok. Vámonos de lleno a lo que realmente nos interesa que es la base de maquillaje. Como ustedes pueden ver, pongan atención. O sea, no es necesario que yo les diga. Vean cómo me miro de brillosa. Me miro demasiado, demasiado brillosa. Y les tengo que decir algo. Lamentablemente no pude grabar esto. Pero hace más o menos unas 3, 4 horas tuve que retocar un poquitito. Me quité mis pestañas. Pero tuve que retocar un poco porque me sentía demasiado grasosa. Mi cara brillaba muchísimo, muchísimo. Me tuve que tomar unas fotos. Y la verdad es que salieron muy, muy brillosas por lo mismo. Y la verdad es que salieron muy, muy brillosas por lo mismo. Entonces, pues sí. Hasta ahorita llevo un retoque y aún así me miro bien traqueteada. Vean. O sea, no me miro. Vean. O sea, hasta no traigo uñas. Horribles. Estas uñas, por cierto, no se las recomiendo para nada. Son de Kiss. Pero estas en sí no se las recomiendo. Bueno, luego les voy a hablar un poquito sobre las uñas. Pero, entrémonos en la base, chicas. Realmente este punto, yo no sé cómo es que algunas influencers pueden decir que sufren. Bueno, no es que sufra, ¿verdad? Es simplemente una condición de piel. No puedo creer que un influencer que tenga la piel grasa pueda decir que realmente recomienda esta base o que le gusta. No sé cómo. Digo, no estoy diciendo que sea imposible, ¿verdad? Pero, no sé. Necesitaría ver como todo el proceso que ellas hacen y... No sé. O sea, ¿cómo? 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 Veanme mi cara. O sea, nunca he visto mi cara tan fea como en estos momentos. Se mira demasiado grasosa. Sobre todo en esta parte de aquí se empezó a cuartear horrible, horrible, horrible. De hecho, ustedes lo pueden ver. Si ven esta parte de aquí, parecen unas arrugas que yo pues no tengo. Todo esto está... No, no, no. Vean todo esto. Y supuestamente les digo, yo ya me hice un retoque. Me puse un poco de polvo y vean. Veanme cómo estoy. Definitivamente a mí, a mí en lo personal, no creo que me haya servido. No creo que sea una base que yo vaya a estar utilizando. No. No lo creo. No me sirve para nada. Yo sé que al principio obviamente se escuchaba como algo muy incongruente decir que tenías piel grasa y te estabas poniendo una base de maquillaje súper hidratante cuando en realidad tienes que buscar lo más matificante del mundo. Pero me dejé llevar, me dejé llevar por las opiniones de estas personas que decían que aún teniendo piel grasa, esta base les encantaba. Yo, recuerden, utilicé un primer que es matificante que es este de Neutrogena. O sea, ahí le pueden leer ustedes. Dice Shine Control. Este me ayuda bastante con mi base favorita que es la infalible. La, pero la Pro Matte, no la Pro Glow. No, no, no. Pro Matte. Esta sí se las súper recomiendo porque es mate, matísima, o sea, para toda la vida. La base de maquillaje, aquí se les va lo bueno. Si tú eres una persona que tienes la piel muy, muy seca, creo que esta base de maquillaje sí es para ti. Definitivamente esta base de maquillaje es súper hidratante. No te queda mate para nada. De hecho, si ustedes se regresan poquito hacia atrás, pueden ver cómo al principio cuando recién la apliqué, pues se miraba, en esta parte se miraba muchísimo brillo y no tenía absolutamente nada. Así que sí, si eres de piel súper seca, esa base de maquillaje creo que te va a encantar. Creo que te va a servir muchísimo. Creo que te va a hidratar muchísimo la piel y se te va a ver muy, muy luminosa. Que es básicamente lo que todos ustedes de piel seca buscan. Pero en mi opinión muy personal y muy humildemente les digo, si tú tienes piel grasa, híjole, dime el secreto. Si es que te animas a usar esta base de maquillaje y te sirve, pásame el secreto. Porque definitivamente en mí no sirvió para nada. Andaba muy incómoda todo el día, Ples, porque hoy tuve un día pues muy ajetreado. Fui a visitar a una amiga y todo esto. Entonces era la primera vez que yo la iba a ver. Y número uno, recuerden que también la base, el tono de la base de maquillaje no me gustó muchísimo. Se oxidó demasiado, o sea, demasiadísimo, demasiadísimo. Puedo decir que la base se oxida como dos tonos. Entonces sí es un poquito difícil porque esta casi no se oxida nada. La Promat casi no se oxida. Puedo decir que un medio tono se oxida y a veces nada. Pero esta, chicas, no manchen. Esta se oxida demasiadísimo. Entonces ese es un problema bastante grande porque al principio uno piensa que agarró la adecuada para nuestro tono de piel. Y resulta que a los pocos minutos ya estás más prieta que no sé qué. Entonces ahí pues sí está cañón la verdad de cómo poder elegir pues esta base de maquillaje. El precio está increíble, o sea, 8 dólares está increíble. La duración es así, ahí sí se las digo, miren, o sea, ahí está la base todavía, salvo aquí en esta parte de aquí donde está mi pequeño granito que me salió. Pero porque yo me lo estuve tocando. Pero la base sí dura. La base después de cuántas horas llevó, unas 8 o 9 horas con él, con ella, perdón. Y ahí está la base, no se ha movido, siguen los contornos, sigue absolutamente todo. Es simplemente que me miro demasiado, demasiado, demasiado brillosa y eso obviamente no me gusta. Así que chicas, esta base para piel grasa definitivamente en mi opinión, muy personal, no creo que les vaya a servir. Si eres de piel seca, esta base creo que te va a encantar. Creo, creo que es para ti y a un súper precio. Y con una cobertura, oh, la cobertura, esa es otra cosa que les quiero decir. A diferencia de esta, esta con una pompita me alcanza para cubrir demasiado. Además, la consistencia de la Promatte es mucho más espesa. Yo pienso que es por eso como que la pigmentación es mayor. En cambio, esta es mega líquida. Súper, súper, súper líquida. Demasiado. Y la, la... A ver, déjenme ver aquí. No, aquí también dice que la cobertura de la Promatte dice que es medium, igual que esta. Sí, o sea, supuestamente traen la misma cobertura, pero en mi opinión no. Trae más cobertura la Promatte que la Pro Glow. Así que, chicas, ahí están mis opiniones. Espero que les haya ayudado un poquito. Espero que las de piel grasa se hayan desengañado bastantito. Y les vuelvo a repetir, si ustedes saben el truco, piel grasa, y que usen esta base, por favor, háganmelo saber. Porque esta base ya no la voy a volver a utilizar. No sé a quién se la voy a dar. Tendré que buscar a alguien que tenga la piel así, medio rastecona. Así que, chicas, les vuelvo a decir. Ojalá que les haya servido. Ojalá que les haya gustado este, esta pequeña reseña de esta base de maquillaje. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Denle like. No se olviden suscribirse al canal. Activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Me ando ahogando. O me ando ahogando. Ando súper cansada. No se olviden seguirme en mis redes sociales. Va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y por supuesto, los links directos en cajita de información. Yo sin nada más que decirles. Les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chau.